¿Qué es el sindicato? Es producto de otra cosa y no de la instalación de una tarjeta o de sacar el dinero del tacímetro, sino que es producto de la descomposición del tejido social, producto de las políticas neoliberales que se han reafirmado en estos últimos años y que no vemos de parte del gobierno y de los actores políticos una salida a nuestro planteo. ¿Ustedes no creen que la seguridad pase por instalar estos pagos electrónicos? No, no, no creemos, no.